¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, Mickey! ¡Gumi! ¡Eso lo explica todo! ¿Qué están haciendo aquí? Te ayudaremos a buscar a Pluto. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Oh, Mickey! ¡Qué angustia! El tío Rico compró esta máquina para ayudarte a buscarlo. También estaba en oferta por Navidad. Síganme, amigos. ¡Hay que entrar ya! ¡Oh, Mickey! ¡Mira lo que hiciste! ¡Tan lindo y sobrio! ¡Oh, qué hermoso! Es que no hay que exagerar, ¿cierto? ¡Cierto! ¡No! ¡Es heredar perfecto! Aún falta algo. Ahora está perfecto. Al fin Mickey aprendió lo que aún no había entendido. Las cosas y adornos no valen si no tienes un amigo. La magia de la Navidad tiene su ritmo y su razón. Esperamos que tú y los tuyos la gocen de corazón. ¡Cierto! 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 ¡Cierto!